Ok, aquí traigo a estos muchachos, a estos jovenazos, aquí, aquí miren, a estos jóvenes los traigo por acá para que vayan a comer de parte de nuestra amiga Dina Arevalo, de parte de Dina Arevalo vamos a traer acá a estos chicos jóvenes, a estos adolescentes, pidan, pidan, pidan. Que bueno, que bueno, aquí están pidiendo ya a los amigos, y con ese arrozito, Dina Arevalo los está invitando a almorzar este día, está bien así, está bien, está bien, y a mí me da asamiento, y un poco de poca, Vaya chicos, que va a querer el de Piojito 1, esa es la de Piojito 1, Que bueno, que bueno, ensaladita fresca, ensaladita fresca, póngale, bueno, aquí lo llevamos para que almuercen, verdad, tranquilos, ricos, gracias a la suscriptora, le van a dar las gracias a la señorita, Sí, muchas gracias a la sucriptora, eso, gracias a la sucriptora, Dina Arevalo, Dina Arevalo, Dina Arevalo, Dina Arevalo, bendicina para ella, el señor me lo bendiga, muchas gracias, ok, bendiga, eso, por ella van a almorzar este día, verdad, bendicina para ella, ok, Bueno, ya estamos en la almorzada, aquí están los hipotes, aquí tenemos a Joaquín, Joaquín, ¿qué tal Joaquín? Bien, aquí me estoy, ¿cómo te entes? Bien, ya almorzando en la almorzadita, miren qué rico lo que está comiendo Joaquín, una buena fagiada se están dando, ¿verdad? Y tú, ¿cómo te entes? ¿todo tranquilo, Giovanni? Bueno, ahorita Giovanni tiene su pedazo de pollo con ensaladita y casamiento, así lo pidió él, Y aquí mi amigo tiene arrocito cantones, ¿se llama ese, va? O paella, 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 o paella, o paella, paella o paella, paella o paella, 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 bueno, aquí está con sus pollitos, bueno, almuercen tranquilos niños, ahí los voy a estar grabando, pero ustedes coman, Quiero darle las gracias a Dinita Arevalo, por ese noble gesto que tuvo de regalarles este rico almuerzo a mis amigos, y por supuesto que a mí también, le agradezco mucho, que Dios me la bendiga, ¿verdad? Me la proteja, y me la prospere siempre, donde quiera que esté, así es de que, gracias a ella, aquí nuestros amigos están disfrutando de ese delicioso almuerzo, Miren, miren, tenían hambre estos señores, y esta es la segunda ya, bro, no, la primera, La primera, ¿verdad? O sea que esto le cayó del cielo, ya, Pero no esperaba a eso, ¿verdad que no? Yo no esperaba a eso, de la niña, Dina, ¿Sí? ¿Dina? Sí, no esperaba a esta bendición para, Como dice, nunca se llega al día, ¿a qué hora, va? Así es, así es, Dios es maravilloso, Dios es grande, ¿No quedas con nada, va? No. Servilletita, ya le voy a traer servilleta. Ya, bien, tranquilo, no, 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 no problem de aquello, no va, ya todo bien, sano, Ya bailaste con todo, las energías de antes. Bien. Bien. ¿Fuera de esta casa? ¿Fuera de esta casa? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Que nos alegra verlos aquí, disfrutando de un almuerzo de parte de nuestra amiga, ¿verdad? Que tuvo a bien poder pensar en ustedes. Por supuesto, que deseamos para ella todas las bendiciones del mundo. Excelente. Coman, coman tortillitas, coman tortillitas, llénense, llénense que no es de todos los días, perdón. Hay veces les toca comer solo cafecito con pan. Si es que comen cafecito, ¿verdad? ¿En la mediodía? Ya. Bueno, pues. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Este día fue el de la bendición. ¿Verdad? Ok. Nos vamos a ver en el próximo video. Gracias por suscribirse. Somos Dimas, El Salvador. Esta vez tocó a Piojito 1, Piojito 2, traerlos a almorzar, ¿verdad? Gracias a la suscriptora mencionada. Muchas gracias, muchas gracias. Dios me los bendiga. Nos vemos en el próximo, en el próximo. Qué bueno, qué bueno que estos chicos estén almorzando este día. Gracias. Bueno, al final, los platos quedaron así. Estos chicos tenían hambre, cosa seria, ¿verdad? Pero tuvimos el placer, el gusto de alegrarles el mediodía, ¿verdad? Una vez, al tiempo, aunque sea aquí, mis amigos. ¿Cómo se sienten ya después de haber almorzado? Ah, van con el fresquito, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo, todo bien? ¿Se llenaron? ¿Se llenaron? ¿Quieren algo, otra cosita? No. Muy lleno. ¿Un cafecito con pan? No, va. Allá. Pero allá. Allá. Allá lo vamos a tomar, ¿verdad? Excelente. Entonces, acá, mis amigos, han comido bien. Porque que les baje la comidita para que, ¿verdad? Puedan echar más tardecito ahí. El cafecito. El cafecito con el pan. Va. Cuégale. Aquí estamos con nuestros amigos, el piojito 1, piojito 2. Ya con el fresquito. Sí, cosas serias. Ustedes me convencen. Pero ni yo como de esa manera. Uh, chicas. Bárbaros, chicos. Estos jovenazos sí que son cosas serias. Estos hijos. Hasta vos lo has quedado, ¿verdad? De lleno. No me uso de cabeza, ¿verdad? Ah, pues sí. Sé que de la gran comida. De la comida que me... No me lo digo nada. No me lo digo nada. ¿No te quedas callado? No me lo digo callado. Calladito no es esa mosca. Acá. Y Joaquín, ¿qué dice Joaquín? Ya estoy lleno. ¿Ya? Sí, ya. Ah. Pero si te pido otro plato, ¿te lo volás? No. Ya no. Ya no, pues. Capaz. Ajá. Bueno, pues aquí estábamos con nuestros amigos. Ya vamos a agarrar camino. Ya comieron. Todo bien, ¿verdad? Si quieren pegar una lavadita, vayan al baño. No sé. Al baño. ¿Dónde está el baño, amigo? Bueno, allá. Allá al final es el baño, ¿verdad? Allá es, mira. Ah, gracias. Ok. Bueno, ya almorzaron los chicos acá. Nos vemos en el próximo video. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.